¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos, dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos, dos! ¡Ey! ¡Sí! 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar de una buena vez, ¿no? Bienvenidos a esta sala 5. Les quiero dar la bienvenida a nombre del Colegio Nacional y quiero comentarles cómo surgió esta idea de hoy tener este grupo de cuatro miembros del Colegio Nacional que van a platicar de diferentes temas, ya que también tenemos profesiones diferentes. Y esto surgió porque en octubre apenas del 13 al 19 se llevó a cabo la reunión anual que tenemos de Libertad por el Saber, el cuarto encuentro de Libertad por el Saber, así se llama. Pero el tema, diríamos, casi obligado era el de 1519, desde las diferentes perspectivas que los diversos miembros del Colegio Nacional tienen, porque, como decía, pues, profesan diversas, no religiones, sino que profesan diversas especialidades, ¿verdad? Y entonces cada quien participó platicando del tema. A mí me tocó iniciarlo con el tema prehispánico de la llegada, el encuentro de, digamos, de estas culturas, ¿verdad? Y después, a lo largo de toda una semana, se fue desarrollando con la participación de miembros del Colegio Nacional e invitados especiales también sobre los temas, digamos, que se iban tratando. Entonces, en ese sentido, vamos hoy a seguir un orden, originalmente el orden era, como nos ven aquí, lo prehispánico, luego Luis Fernando, José Sarucán y Juan Villoro. Pero Juan Villoro tiene el asunto de que en una hora tiene que presentarse acá enfrente. Espero que no pase lo que me ocurrió a mí en una ocasión. Mi Instituto de Antropología me solicitó que presentara unos folletitos del Instituto Nacional de Antropología. Y había 11 gentes en la sala. Y enfrente estaba presentándose Fernando del Paso. Y entonces dije, no, pues hay que ir a oír a Fernando, que también era miembro del colegio. Y entonces les dije, miren, den por presentados los folletos y vámonos acá enfrente. Ahora es al revés. Entonces, espero que en lugar de oír a Vargas Llosa... Entonces, para no prolongarnos más, voy a empezar con el tema mío. Claro, tenemos más o menos 20, 22 minutos cada uno. Entonces, en mi caso voy a tratar de resumirlo y pues doy comienzo. El año de 1519, como todos saben y todo el mundo ahora ya es especialista en Hernán Cortés y en Moctezuma, mi abuelo, en fin. Entonces, la Malinche, que no ha de haber estado de malos bigotes, ¿verdad? Bueno, el hecho es que hay una cosa muy interesante. Cuando llega Cortés y toca Cozumel y encuentra ahí a Jerónimo de Aguilar, que le va a servir en las traducciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, sigue avanzando y encuentra una resistencia tremenda en los mayas. En tierras mayas es recibido de manera beligerante. Entonces, empiezan las principales guerras, entre ellas la de Centla, que fue relevante, porque ahí entraron en acción los caballos como un medio de ataque muy importante en ese momento. En fin, hay bajas por ambos lados, aunque la mayor parte, pues en cuanto a Matanza y demás, la llevan los mayas. Entonces, al día siguiente, pocos días después, le obsequian a Cortés y a sus gentes, alrededor de 20 mujeres, y entre ellas iba la Malinche. La Malinche, que era una mujer muy preparada, muy culta, sabía hablar varias lenguas, entre ellas el náhuatl, el maya, etcétera. O sea, era una persona que vivía por ahí, por Tabasco, bueno, lo que hoy es Tabasco, y ella, junto con Jerónimo de Aguilar, va a ser fundamental para la conquista. Recuerden ustedes cómo se entendían ya al final, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es prisionero Cuauhtémoc, se entendían en una triangulación de lenguas, Cuauhtémoc, prisionero, habla en náhuatl, la Malinche del náhuatl lo traduce al maya, a Jerónimo de Aguilar, que ya lo hablaba. Había estado siete años, ¿verdad?, en tierras mayas. Y Jerónimo se lo traduce al español a Cortés. Claro que ahí se dan malos entendidos, en fin, pero ahorita, pues, seguiremos adelante. El hecho es que esa actitud de guerra de los mayas va a cambiar cuando empiezan a tocar lo que hoy es tierras de Veracruzanas. Allí cambia la actitud. De repente, los indígenas costeños, totonacas, empiezan a quejarse con Cortés y le hacen ver que están sometidos al señor de atrás de los volcanes, a Moctezuma, y que le tienen que pagar un tributo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues, que van a recibir bien a Cortés, porque él inmediatamente lo que les dice es, ustedes ya no tienen que servir a nadie, ahora ya tienen otro señor que es Carlos V, que quién sabe por dónde andaba. Entonces, pues ya tienen apoyo, guías, bastimentos, en fin, toda una serie de diversos aspectos que los costeños le están dando a Cortés. Y aquí viene también un aspecto interesante, que a todos, como decía en un momento dado, desde chiquitos nos enseñaron que Cortés entonces quema las naves. Nunca las quemó, o sea, las dio a través, así dice en las crónicas, dio a través con ellas, o sea, las encalló, ¿verdad? Porque posteriormente, ya estando en Tlaxcala y en Texcoco, iba a mandar a traer todos los aparejos, ¿verdad?, de las naves que él tenía ahí, para usarlas en la construcción de los bergantines, ¿no?, en el lago de Texcoco y controlar el lago a través de esas naves, ¿no? Eran pequeñas, los bergantines eran, digamos, más o menos de la extensión de este cuarto, ¿verdad? Los dotó con un cañoncito al frente, varios arcabuceros, ballesteros, etcétera. Pero, en fin, el hecho es que va a haber ese cambio fundamental, lo cual le va a dar ya la confianza a Cortés para poder empezar, iniciar lo que es la conquista de México. Y esta conquista va, como ustedes saben, a tener el apoyo por parte de los grupos indígenas tributarios del Mexica, ¿verdad?, de Tenochtitlan, van a tener el apoyo de todas estas personas, esos tributos eran bastante severos, bastante fuertes, cada 80 días tenían que enviar el tributo a la metrópoli, a Tenochtitlan, etcétera, etcétera. Entonces, pues, con estas circunstancias, Moctezuma está viendo que los que eran sus súbditos a fuerzas empezaban a rebelarse, empezaban a unirse a los recién llegados, ¿no? También hay allí otro aspecto que se ha manejado mucho, que cuando llega Cortés, entonces ven que se cumplen algunas de las profecías que había de que era Quetzalcóatl que regresaba. Yo siempre he dicho que quizá los primeros diez minutos pensaron que sí era, al onceavo minuto ya no, porque los regalos que Moctezuma le manda a Cortés a la costa es con el fin de que se vaya, ¿no? Y está claramente expresado, él no quiere que entren más a su imperio o hasta Tenochtitlan, pero en fin, así ocurre y llega el momento de las grandes combates, las grandes batallas, etcétera, en la que finalmente el 13 de agosto de 1521, Tlatelolco, que era la otra ciudad gemela de Tenochtitlan y también Mexica, podemos hablar de Mexicas Tenoxcas y Mexicas Tlatelolcas, pues cae en poder de Nancotés y de miles y miles y miles de contingentes indígenas enemigos de Moctezuma que acompañaban y apoyaban a Cortés. Entonces, pues, ahí viene esto, pero la pregunta que a mí siempre, bueno, que he tratado de responder es cuáles fueron las causales, lo que provocó, entre otros quizá, la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Yo he dividido en cuatro estas causales, primero las psicológicas, es decir, cómo estaba el bando Mexica y qué veíamos desde esa perspectiva en el bando español. En el bando Mexica veíamos que había una serie de presagios que no decían nada bueno acerca de lo que iba a ocurrir con el imperio, eran ocho presagios entre los cuales había algunos, pues que todos hemos oído hablar, porque desde ese momento vienen como el de la Llorona, una mujer que dicen que salían las noches gritando, hay mis hijos, etcétera. Luego hubo otros, ¿no? El templo de Huichilopozi se incendió sin haber causa, las aguas del lago se empezaron a alborotar sin haber grandes vientos, aires que lo provocaran, aparecían hombres de dos cabezas, o sea, toda una serie de cosas que en realidad creo que sólo una pudo haber ocurrido en verdad. Todo lo otro era, pues, del aspecto popular, que sabemos cómo se establece alguna idea y va corriendo, va aumentándose. Quizá la única es la del cometa, que apareció un cometa en ese momento y Fray Diego Durán trae una lámina en que está Moctezuma encima de su palacio viendo aquel cometa que también era una cosa, inclusive en Europa se les tomaba con ciertas precauciones, digamos. Bueno, entonces, digamos, eso por un lado, pero también psicológicamente pierden a sus principales dirigentes, es decir, aprisionan a Moctezuma, finalmente lo matan, aquí viene otra, digamos, diferentes versiones sobre la muerte de Moctezuma, las crónicas españolas se lo achacan a los indígenas, ya que Cortés le pide que se asome por el palacio y calme a las tropas que están atacando el lugar en que radican los españoles, dicen que avientan varas y demás, y le pegan a Moctezuma, lo meten malherido y muere al poco tiempo. Las crónicas indígenas o de origen indígena dicen que no fue así, sino que fueron los españoles los que lo mataron, y se lo achacan principalmente a Alvarado. Entonces, yo me inclino por esta segunda, les voy a dar una razón, porque primero en el momento que él se asoma, dice Bernal Díaz, dejan de tirar ya cosas, piedras y todo contra los españoles, es el tlatoani, pero también ahí se le dice, señor, has sido ya sustituido, puesto que estás prisionero, hemos nombrado a otro tlatoani, a Cuitláhuac. Entonces, imagínense lo que es perder a su máximo dirigente, el tlatoani, que en sí encerraba dos aspectos importantes, los tlatoanis estaban revestidos del poder ideológico, es decir, eran los grandes supremos sacerdotes, y del militar, eran los grandes capitanes del ejército mexica. Entonces, imagínense, toman preso a Moctezuma Cortés, lo matan finalmente, como haya sido, y entonces Cuitláhuac al poco tiempo muere de viruelas, o sea, en un lapso muy corto, pierden a dos de sus tlatoanis, imagínense que un ejército pierde a sus dos principales generales en un lapso tan corto. Esto debió haber sido realmente devastador para las tropas indígenas. Por el lado español, era otra la posición, venían con ese espíritu, pues, de aventura, de lograr prebendas ante la corona, de lograr oro, de evangelizar almas para que no se perdieran, ¿verdad?, a través del cristianismo, en fin. Entonces, traían, pues, esa posición, y sus mandos no fallecen, no mueren. Cortés, Alvarado, Olida, etcétera, etcétera, van a perdurar hasta el final de la conquista, no caen sus principales generales. Bien, el segundo, digamos, causal que yo veo, es el económico, lo que habíamos dicho antes, en fin, una serie de pueblos tributarios, como les decían, con un tributo bastante fuerte, ¿verdad?, desde mano de obra hasta tener que entregar diversos materiales que se producían en esas tierras conquistadas, tenían que pagar ese tributo a Tenochtitlan. Entonces, ven la posibilidad de liberarse, de ya no tener que pagar esta cosa a través del yugo que Tenochtitlan tenía sobre ellos. Así lo hacen, se rebelan y demás. Entonces, pues, tiene por test el apoyo de todos estos pueblos que se van uniendo poco a poco a los conquistadores. Un tercer elemento es el de las armas, el militar. Las estrategias eran diferentes. El Mexica iba, en guerra, iba a matar, pero a tomar prisioneros para el sacrificio, eso era muy importante. El español no, el español iba a matar, ¿no? La técnica europea era vamos a matar el mayor número de enemigos muertos, pues, nos favorece, ¿no? Entonces, pero además va a usar algo que él dice que fue un gran ardit. ¿Y cuál era este gran ardit? Pues, y se lo escribe así en la segunda carta de relación al rey de España. Y le dice, Majestad, tuve un gran ardit y es mandar a cortar los acueductos, ¿verdad? Los ductos de agua que alimentan Tenochtitlán. Entonces, entonces, corta el agua potable a Tenochtitlán. Y con los bergantines, que había hecho, eran 13, empieza a tener el control del lago contra miles y miles de canoas de los mexicas, que, pues, poca resistencia podían tener contra estas otras naves de mayor tamaño, bien artilladas, etcétera. Entonces, resultado, pues, la ciudad se queda aislada. Acuérdense que Tenochtitlán se unía a tierra firme por tres calzadas y una más que estaba hacia el oriente. Entonces, cortan, porque además pone a sus tropas al varado en la calzada de Tacuba, ¿verdad?, para que controle ahí y los otros en las otras calzadas, en fin. El hecho es que tienen copada a la ciudad y la ciudad no recibe ni alimentos ni agua potable. Entonces, esa situación era tremenda, ¿no? Además, los armamentos, bueno, sabemos del lado español había arcabuses, armas de fuego, pues, algunos cañones, no eran tampoco muchos, ballestas, lanzas, espadas, en fin, picas y rodelas, en fin. Y del lado indígena también había un arma que a la que se le ha prestado poca atención, pero eran las ondas, los que, ondas con H, no como ahora, entonces, estos honderos eran de una habilidad tremenda, ¿no? aventaban la piedra y había, claro, el Macawil, que era un arma de madera con incrustaciones filosísimas de obsidiana, lanzas, una protección también de algodón para, digamos, proteger el cuerpo, también tenían sus escudos, sus chimalis y demás, ¿no? Pero, pues, esas estrategias también pesaron mucho en este aspecto. Después, finalmente, la última, digamos, causal que yo veo es la salud, el aspecto de salud. Ya vimos cómo Cuitláhuac va a morir de viruelas, de viruelas que traía el bando español. Entonces, aquí los indígenas no tenían las resistencias para poder, digamos, oponer su cuerpo a estas enfermedades y empieza una mortandad tremenda, según lo menciona, ¿no? Entonces, imagínense una ciudad asediada, sin alimento, sin agua potable y con esta enfermedad que está, digamos, extendiéndose de manera significativa. Entonces, pues, finalmente, Tenochtitlán va a caer, decíamos, 13 de agosto de 1521 y a partir de ahí va a comenzar, digamos, lo que hoy es México. Así que, con eso, 20 minutos exactos, felicítenme, muchachos. bueno, le voy a dar la palabra a Juan Villoro antes de que se nos vaya, Juanito, por favor. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos por venir, antes que nada, una disculpa, a veces se programan cosas al mismo tiempo porque suelen durar las sesiones de la feria, lo mismo que las sesiones psicoanalíticas, 50 minutos rigurosos, pero hay algunas un poco más extensas y eso no se tomó en cuenta, entonces, pido una disculpa por tener que abandonar la mesa y especialmente a mis compañeros de mesa, pero me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes y continuando lo que decía Eduardo Matos Moctezuma, una vez consumada la conquista, surge el gran tema de cómo narrarla, es decir, no basta triunfar en el mundo de los hechos, hay que escribir una narrativa convincente que haga válidos esos hechos, entonces, todas las conquistas, todas las historias se explican de distintas maneras, en ocasiones hay versiones que compiten, ya lo mencionaba muy bien Eduardo Matos, en el caso, por ejemplo, de la muerte de Moctezuma, como hay una versión dada por los conquistadores y hay una versión de las crónicas indígenas, entonces, en ocasiones hay versiones que compiten, finalmente se van imponiendo ciertos discursos oficiales y a mí, desde la literatura, hablaba Eduardo de este cruce de disciplinas que tenemos en esta mesa a propósito del tema de la llegada de los españoles, me interesa básicamente la repercusión literaria de la conquista. Decía Pablo Neruda respecto a la empresa de conquistar el así llamado Nuevo Mundo, que fue desde luego una empresa del expolio y de la sangre, decía Neruda que los españoles se llevaron nuestro oro y nos dejaron su oro y se refería con este segundo oro a la lengua castellana, el idioma que ha permitido que se escriban los cuentos de Jorge Luis Borges, los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y tantas otras obras extraordinarias. Tenemos desde luego una deuda pendiente con los muchos idiomas originarios que todavía se hablan en nuestro país y en otras regiones de América Latina y que no tienen estatuto de idiomas oficiales ni posibilidad de expresarse. Entonces la conquista extiende sus efectos hasta nuestros días y uno de los temas más interesantes a mi modo de ver es que hay dos proyectos paralelos que son el de Cristóbal Colón, los viajes de descubrimiento y el de Nebrija, Antonio de Nebrija que es el lanzamiento de la gramática de la lengua, es decir, el orden de las palabras, la idea de que se puede hablar una lengua correcta o incorrectamente y es curioso que en el año de 1492 ambos proyectos se le presentan a la reina Isabel, el proyecto de Cristóbal Colón de apoyar su viaje y el proyecto de Antonio de Nebrija de que apoye su gramática. La reina Isabel decide apoyar a Colón y suspende el apoyo a Nebrija, no le convence del todo y dice de manera muy interesante que no quiere intervenir en el fuero del pueblo, no quiere que el pueblo sea adoctrinado de una manera única, hay un español que es el español vernáculo, el español que se habla y dice no es facultad de la reina decir cómo se debe hablar en este sentido tiene una idea bastante más abierta. Nebrija en su prólogo es muy interesante este aspecto, él le dice a la reina directamente la lengua puede ser un instrumento imperial de dominio y de propagación de la cultura del imperio, quizá Nebrija carga un poco las tintas para convencer a la reina de que la gramática sea parte de el viaje de descubrimiento y que las carabelas lleven ya una idea del idioma establecida esto se va a lograr con la colonización es decir el triunfo de Nebrija simplemente es pospuesto no es apoyado de inmediato por la reina Isabel según lo narra Iván Illich una de las personas que más se dedicaron a esta comparación de lo que ocurre en los viajes de descubrimiento y de la propagación de la lengua tenemos pues una lengua que llega como una lengua de dominio una lengua hegemónica una lengua impuesta y es una lengua que con el tiempo se va a convertir también en una lengua de adopción e incluso una lengua de liberación habrá muchos discursos que se pronuncien en esa lengua y la independencia de México se hace en la lengua castellana y los discursos de liberación de todo el continente ya se escriben en este idioma entonces la lengua puede ser siempre un instrumento de sujeción o puede ser un instrumento de liberaciones es algo que resulta fascinante en la aventura del idioma la crónica más conocida que tenemos nosotros ya la mencionaba Eduardo Matos es la de Bernal Díaz del Castillo que en cierto modo es una crónica fundacional los cronistas de Indias pues son los abuelos de quienes hoy en día escribimos crónicas son los fundadores de ese género que obliga a describir aquello que no se entiende que es uno de los prerequisitos esenciales para hacer crónica el hecho de narrar una realidad no porque ya se le conoce de antemano y se le explica ese privilegio lo suelen tener los historiadores sino una realidad que se está produciendo en tiempo real y que está poniendo en juego circunstancias diferentes y esas circunstancias no son circunstancias que puedan ser captadas lo que se está poniendo ahora en juego es una llegada bueno seguimos adelante no sé si se puede modificar algo de volumen a ver si se oye un poquito mejor porque tenemos intromisión bueno el caso es que Bernal Díaz del Castillo él escribe y un aspecto fascinante es que él no quiere ser un escritor no tiene mayor vocación al respecto él lo que sucede es que siendo un conquistador que ha pasado por todas las fatigas de estar en el nuevo mundo no ha recibido la recompensa que él considera que merece entonces en Provanza de Méritos como se dice antes acaba por escribir siendo ya muy mayor concluye su crónica a los 73 años la historia de lo que él vio aquí y esta historia la contrapone con una historia de López de Gómara que es un historiador mucho más culto que él un académico es una persona que domina el latín etcétera pero que no estuvo en el nuevo mundo entonces él postula la necesidad de tener una historia verdadera entonces él postula su crónica como un estatuto de verdad porque él fue testigo de cargo él lo vio entonces ahí se da una contradicción o tensión que ocurre en todas las narraciones que es la de alguien muy erudito que cuenta con los instrumentos de un historiador o alguien que es testigo de cargo y no necesariamente tiene una perspectiva amplia ni tiene los atributos culturales que tendría un historiador pero la prosa de Bernal Díaz del Castillo es fascinante es una prosa llana él mismo dice quiero contar las cosas desde el soldado raso las quiero contar desde abajo para que todo mundo las comprenda desde luego que él acude una y otra vez a la crónica que pretende refutar lo cual también es fascinante hay muchas cosas que sólo puede escribir Bernal porque antes ya las escribió López de Gomara que además ha entrevistado a muchos conquistadores están también las cartas de relación del propio Hernán Cortés etcétera entonces lo que trata de hacer Bernal Díaz del Castillo es darle vitalidad a su discurso y contarlo algo dificilísimo como si él mismo se sorprendiera al volver a ver estas cosas es muy difícil cuando uno ya conoce lo que pasó ya sabe lo que sucedió y está refiriendo sucesos que se remontan a 50 años antes o 60 años antes recuperar esto con una gran capacidad de asombro y esa es la gran lección que nos da Bernal Díaz del Castillo y el atrevimiento de narrar lo que no se comprende rituales religiosos que se le escapan registra leyendas por ejemplo hombres gigantes que existieron antes de la llegada de los mexicas según le cuentan a él y todas estas fabulaciones a pesar de que él quiere hacer una historia verdadera es lo que hace también interesante su discurso o sea que él escribe desde la perplejidad escribe desde la incertidumbre desde el desconocimiento no se necesita saberlo todo para contar lo que uno está viendo la crónica se funda justamente en esta posibilidad de narrar así es decir en las virtudes de la perplejidad y el libro de Bernal Díaz del Castillo es un monumento justamente construido de esta manera sin embargo no es la única versión de la conquista sería imposible en los escasos minutos que tengo hablar de todas las versiones que existen pero no quisiera dejar de contraponer una versión indígena la relación de Michoacán la relación de Michoacán que es el texto más extenso de la cultura purépecha es un texto pensado para recitarse es decir está concebido para un petamuti el petamuti es el rapsoda purépecha los rapsodas griegos como ustedes recordarán con Homero a la cabeza el más conocido de todos quizá el nombre de Homero resume a muchísimos rapsodas a muchísimos relatores etimológicamente rapsoda viene de tejedor es decir es alguien que anuda historias no necesariamente propias sino historias que pueden ser ajenas y que él las va urdiendo las va poniendo en una trama para que se comprendan hasta la fecha los petamutis pueden recitar durante 12 horas la historia del pueblo purépecha es decir este acervo cultural que ellos tienen es extraordinario Eduardo que es arqueólogo sabe que la cultura purépecha no dejó pirámides tan excepcionales como las de la cultura maya o como las de la cultura mexica o Teotihuacán por ejemplo pero dejó un edificio hecho de palabras que es la crónica la relación de Michoacán Jean-Marie Leclesio el premio Nobel escribió un hermoso prólogo a esta a esta narrativa y él dice hay algo muy interesante los purépechas nunca fueron vencidos por los aztecas formaban parte de los pueblos que no habían sido sometidos sin embargo al saber que los aztecas se han rendido ante estos adversarios que no los habían vencido pero que tampoco podían ser derrotados que hay un elemento superior empiezan a concebir ideas proféticas de su propia extinción es decir ellos deciden espiritualmente concluir el ciclo que les ha tocado en suerte porque saben que este mundo ya no puede ser para ellos hay muchas referencias en la relación de Michoacán a la llegada de los españoles como una llegada de lo otro describen los caballos como venados fabulosos la misa como un acto de adivinación es decir tratan de entender sin lograrlo del todo cuáles son las estratagemas las magias que traen estos conquistadores y ellos revisan su historia hacia la fundación del pueblo purépecha y luego hacen un recorrido no solamente hasta su presente sino hacia su futuro en ese sentido ellos auguran su porvenir y hay casi pasajes podríamos decir fantásticos en la medida en que no han ocurrido en la realidad pero ellos sienten que fatalmente ahí está la historia que acabará por devorarlos entonces la relación de Michoacán reunida por Fray Jerónimo de Alcalá a quien se le atribuye haber conjuntado todas estas piezas del pueblo purépecha aún espera ser suficientemente conocida no ha circulado tanto como la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo y es una historia que tiene como tantas historias que vienen de los pueblos originarios la asignatura pendiente de ser suficientemente conocida del mismo modo en que las lenguas de los pueblos originarios todavía no han tenido la posibilidad de expresarse culturalmente con la fuerza con que se expresa la lengua de los conquistadores y en la que en estos momentos digo estas palabras entonces hay ahí dos versiones distintas se ha escrito mucho sobre el tema del encuentro de lo otro del encuentro con una cultura que excede a sus testigos he puesto simplemente estos dos textos sobre la mesa pero no quisiera concluir sin dejar de hacer una referencia contemporánea a la manera en que esto puede ser visto hay digo yo muchos textos que podrían arrojar luz sobre este encuentro de algo que se desconoce de manera profunda pero elijo entre los muchos textos una novela del escritor argentino Juan José Saer que es una historia real se basa en un suceso de 1515 que fue un grupo de conquistadores llegan al río de la plata son derrotados y apresados lo decía Eduardo Mato son capturados porque es parte de la estrategia militar del grupo étnico que detiene a estos conquistadores y es una tribu antropófaga todos son devorados pero salvan a uno la novela se llama El Entenado y está narrada por esta persona que fue salvada como ustedes saben El Entenado es alguien que forma parte de una familia sin pertenecer directamente a ella entonces los indígenas deciden tener a un conquistador ahí con ellos pero de manera sorprendente no le enseñan su cultura no le enseñan su lengua lo tienen como un otro un diferente que vive con ellos y así se queda durante muchos años hasta que llega otro grupo de conquistadores y lo liberan entonces él regresa a España y muchos años después al modo de Bernal Díaz del Castillo escribe la memoria de lo que él vivió en el nuevo mundo y ahí se pregunta una y otra vez por qué fui una víctima omitida por qué si todos iban a ser devorados hubo uno que no lo fue cuál era mi papel y qué esperaban de mí los indígenas y después de muchos años de cavilación llega a una conclusión que me parece extraordinaria y que creo que funda la idea antropológica moderna de entender al otro él dice lo siguiente me salvaron para que yo narrara su historia sabían fatalmente que su mundo estaba condenado a perecer no tendrían ya una oportunidad en ese mundo las fuerzas de los conquistadores eran superiores pero no querían que yo fuera como ellos no querían enseñarme su idioma para que yo me identificara con ellos no querían que los entendiera siguiendo yo dentro de mi cultura otra de la cultura que iba a perdurar querían que desde fuera de su propia cultura los narrara en los términos de mi cultura porque era la única que iba a prevalecer la lengua que se impuso es la lengua en la que escribo estas palabras dice el conquistador y es la lengua de fuera y por eso me salvaron pero como el otro para que yo los entendiera desde mi diferencia para que no me asimilara a ellos no me educaron no me aclimataron me respetaron como alguien diferente entonces una lección de profunda sabiduría y es una lección de fatalidad ante la fuerza de la historia cuando ya no puedes contar tú tu historia porque tu lengua va a perecer porque tus códices van a ser quemados porque todo lo que tú fuiste alguna vez va a ser destruido solo te puede salvar el otro que en este caso es el enemigo entonces es una historia de esta dialéctica del conocimiento y del descubrimiento de lo otro escrita magistralmente por Juan José Saer y nos lleva pues a lo que ha sido para muchos escritores la necesidad de entender la diferencia y de crear a través de la literatura y del lenguaje un pacto de comunidad porque la literatura comunica la literatura vincula y la literatura forma parte de una historia que nunca es inocente todos los pueblos han tenido sus adversarios y todos han llegado a donde están habiendo liquidado otras culturas y otros pueblos la lengua y la historia de las palabras no es una historia inocente lo sabe muy bien Luis Fernando Lara que dirige el diccionario del español de México pero esta historia hecha de impurezas hecha de injusticias es también la historia de una lengua que con todos sus resabios nos permite crear oro nos permite crear las palabras de Sor Juana las palabras de Borges esa es la comunidad de la lengua a propósito de el calendario azteca Octavio Paz escribió un poema muy hermoso Piedra de Sol que tiene un endecasílabo por cada uno de los años del calendario azteca la piedra del sol todos estos versos están escritos en once sílabas no rimadas y entonces ahí él a propósito de esta herencia en piedra del pueblo mexica él trata de crear una comunidad con la lengua que es la de los conquistadores la que inevitablemente usamos nosotros y concluyo mencionando una cuarteta de ese poema que habla justamente de la necesidad de crear una comunidad a través de los otros para ser finalmente nosotros dice arco de sangre puente de latidos llévame al otro lado de esta noche a donde yo soy tú somos nosotros el reino de pronombres enlazados muchas gracias bueno querido Juan gracias por tus palabras ya te retiras ahorita me quedo todavía un ratito si con tu permiso se te otorga y a continuación y realmente ha ido saliendo en un en un orden interesante no bueno lo prehispánico luego lo que acaba de decir Juan y ahora vamos a escuchar a Luis Fernando Lara que es lingüista es este filólogo en fin del Colegio de México y él precisamente trae un tema muy interesante que es la la relación entre el náhuatl y el español no en la a principios de la colonia entonces vamos a escucharlo y ya después también terminaremos con el broche de oro que es nuestro ex rector José Sarucán que nos va a hablar de una cosa que no nos va a dejar dormir por los peligros que representa pero bueno vamos a darle la palabra a Luis Fernando Lara muchas gracias muchas gracias muchas gracias Eduardo muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes me alegro de que Juan todavía no se vaya porque tengo una discrepancia a propósito del papel de la gramática de Nebrija que quieren soy lingüista no podemos olvidar que Nebrija fue uno de los introductores del renacimiento italiano en Castilla y parte de esta introducción del renacimiento consistía en recuperar el latín clásico el latín había ido siguiendo un cierto camino en manos de la iglesia en que digamos que se había ido empobreciendo y lo que busca Nebrija es recuperar el latín clásico a partir de lo que él mismo había aprendido en Italia con los primeros humanistas ya desde el siglo XIII Dante se daba cuenta de la diversidad de las evoluciones que había sufrido el latín en el mundo románico y en particular en Italia se daba cuenta que de pronto la lengua de Siena ya no era exactamente la misma que la lengua de Florencia o que la lengua de Milán o que la lengua de Venecia etcétera y entonces la única manera que se le ocurría a Dante de entender este fenómeno era el de una degeneración de la lengua latina y para eso ya desde el siglo XIII empieza a sostener la necesidad de que se recupere el latín y de este latín se escriba una gramática y el objetivo de la escritura de la gramática es como él decía reducir la lengua al arte es decir dejar la lengua conservada en tal estado que pudiera permitir la conservación del latín de los clásicos este fue un elemento central del pensamiento de Dante formó parte del pensamiento renacentista y es la idea con que regresa Nebrija a Castilla a Salamanca de modo que Nebrija escribe su gramática realmente no para fijar una medida de corrección sino que escribe su gramática para conservar ese español de finales del siglo XV que para su gusto es ya una lengua que merece ser comparada con la lengua latina es decir la gramática es se escribe para ensalzar la gloria del estado en este caso de los reyes católicos y por lo tanto reducida reducirla al arte pero claro y en eso voy de acuerdo con lo que decía Juan ¿a quién se le ocurría hacer eso? ¿para qué servía? y la reina en efecto empieza a decir bueno eso está muy bien la reina había aprendido latín era una mujer culta pero ¿para qué escribir eso? y entonces en el prólogo de la gramática el obispo para apoyar a Nebrija le llama la atención a la reina y le dice es que mire conviene que conservamos el castellano en esta gramática para el momento en que domine pueblos de peregrinas lenguas y de allí se agarran por supuesto para decir ah de acuerdo vamos a apoyar esta gramática porque será la que nos sirva para el dominio de pueblos de peregrinas lenguas esa coincidencia de que la gramática se publica en 1492 el mismo año en que llega Colón América es una coincidencia vista desde el punto de los reyes católicos realmente una coincidencia muy feliz bien ahora de lo que yo me proponía hablar era de esta confrontación por lo pronto entre dos lenguas entre el español y el náhuatl lamentablemente por nuestras formaciones universitarias los lingüistas mexicanos estamos divididos en dos bandos el bando de los hispanistas y el bando de los indigenistas los hispanistas no suelen conocer las lenguas indígenas y los indigenistas no suelen conocer el español y entonces naturalmente establecer la relación entre las lenguas más en un país como México es muy difícil sin embargo si queremos entender bien ese momento de la conquista y del comienzo de la colonia pues tenemos que plantearnos cómo se entendían cómo le hacían indios y españoles para entender lo que estaba diciendo el otro por supuesto la traducción de Jerónimo de Aguilar y de la Malinche tuvo un papel central en el inicio yo no sé y no lo sabremos nunca cuánto se tardó la Malinche en aprender español pero hay que tomar en cuenta algo que es muy importante hasta hoy en día el estado natural de los pueblos indígenas era el multilingüismo es decir había pueblos que hablaban tres, cuatro cinco lenguas sin ninguna dificultad por lo tanto no les costaba gran trabajo aprender una más solamente ahora en que vivimos en estados nacionales bastante pétreos es cuando nos hemos vuelto monolingües pero la vida normal de nuestros pueblos indígenas hasta la fecha es el multilingüismo lo cual les da una capacidad para aprender las otras lenguas maravillosa yo siempre hago la comparación escuchemos hablar a un francés que lleva 40 años viviendo en México y sigue hablando como francés escuchemos hablar a una María en un cruce de calles en cualquiera de nuestras ciudades que habla de Otomí que habla Mazagua etcétera no tiene acento habla el mismo español que los mexicanos que los mexicanos hispanohablantes es decir es esa facilidad que tienen para aprender otras lenguas de modo que yo supongo que sí la Malinche aprendió español bastante pronto bien ahora también no sabemos muy bien cuáles fueron las influencias que tuvieron el español sobre los mexicas y el náhuatl sobre los españoles sí conocemos nuestros náhuatlismos los tenemos en los diccionarios utilizamos muchos de ellos pero hay un proceso debajo que es un proceso extremadamente interesante los náhuatl no se quedaron ante los españoles inermes pasivos es decir que están hablando estos individuos y no me queda más que empezar a aprender no se enfrentaron a los españoles desde el punto de vista de las lenguas y trataron como tratamos hoy todavía de entender ese mundo entender esos individuos con los elementos que les daba su propiedad lengua generalmente metaforizando que es nuestro instrumento más importante de conocimiento simplemente veamos lo que quiere decir agujero negro en cosmología que empezaron a llamarlo agujero negro es una metáfora y se llamó así porque en los radiotelescopios en los lugares en donde hay agujeros negros no hay radiación por lo tanto aparece como un vacío pero es una metáfora de modo que el pensamiento no sólo poético sino científico necesita de las metáforas lo que hacen los nahuas es empezar a metaforizar lo mismo respecto de la pronunciación de estos españoles son estos soldados españoles son individuos que nacieron a finales del siglo XV en unos momentos desde el punto de vista de la historia del español en que había habido una verdadera revolución en los sonidos fue cuando se dividieron un español andaluz y un español castellano el español andaluz nosotros somos herederos de ese español andaluz y después que por eso seamos y el español castellano que tiene la zeta ¿verdad? bien entonces es un momento de mucha de mucha de verdadera revolución en los sonidos del español y es la lengua que aprenden los conquistadores por supuesto Hernán Cortés era un individuo más educado y en el momento en que escribía escribía en un estilo siglo XV lo más cuidadoso posible si lo comparamos con cartas de Diego de Ordaz otro de los conquistadores pues vemos que son cartas familiares y allí es en donde los lingüistas podemos notar mejor cómo van representando los sonidos unos y otros bien entonces los indios aprenden pronto lo que llamamos el principio fonológico es decir que a cada sonido pronunciado corresponde una letra en la escritura prehispánica eso no se daba la escritura prehispánica a base de jeroglíficos es primero que nada una representación abstracta de un objeto y después sobre todo lo vemos en la escritura maya la representación de ciertas palabras que le servían para decir esto se debe pronunciar de esta manera y entonces combinan en esta escritura y lo mismo vemos en la escritura mexica y en la escritura zapoteca pero pero esta escritura naturalmente no era útil para representar qué oían ellos cuando hablaban los españoles los misioneros que fueron los introductores de la escritura alfabética resulta que les enseñan el principio y el principio una vez que uno lo aprende es fácil de aplicar y luego por eso criticamos las ortografías de que para qué tenemos H y B chicas si como sonidos no existen entonces lo aprenden muy bien y sucede con ellos algo que ya había sucedido en la edad media sobre todo entre clérigos irlandeses ingleses y alemanes con el latín cristianizados leían por ejemplo una epístola de San Agustín la leían en latín tenía una pronunciación particular en latín pero uno de los consejeros de Carlo Magno dice bueno sí pero de veras se pronunciará esto así puesto que su lengua era inglés y entonces empieza a explorar cómo se habría de pronunciar el latín y se da cuenta de que en el latín pues tendría que haber una correspondencia entre sonido y letra lo aplican y o descubrimiento resulta que el castellano primitivo se se devela como una lengua diferente del latín para los castellanos del siglo XII o del siglo XIII yo estoy seguro de que creían que hablaban latín pero resultaba que estaban hablando otra cosa y no se habían dado cuenta es lo que el filósofo alemán Otto Appel llama el descubrimiento de la lengua materna un descubrimiento que también hizo Dante bien este descubrimiento que se produjo en la edad media en el reino de Carlo Magno se vuelve a producir en el comienzo de la colonia resulta que entonces los indios empiezan a transcribir lo que están oyendo de los españoles y son testimonios muy importantes para los que estudiamos la historia del español porque nos damos cuenta de que claro los españoles traían toda esta confusión de sonidos que era característica de finales del siglo XV en Castilla por el otro lado claro también los españoles tienen que escribir lo que están oyendo de los indios en particular los misioneros Sagún o Alonso de Molina empiezan a decir bueno esto como lo transcribo y les crean dificultades muchos sonidos de modo que es un momento muy importante por parte de los dos de las dos lenguas la lengua de los españoles enfrentada a la lengua de los mexicas y la lengua de los mexicas enfrentada a la lengua de los españoles y los dos tratan de entenderse bien ¿se habría podido producir una hibridación entre ambas lenguas? pues no se produjo pero es fácil entender por qué son lenguas tan radicalmente distintas entre sí que es difícil que se influya una a la otra ¿qué conservamos en español de la influencia náhuatl? bueno conservamos nuestra posibilidad posibilidad de pronunciar una diferente de no estoy hablando de los sonorenses porque para los sonorenses es igual y los chihuahuenses ¿verdad? podemos pronunciar una diferente de porque en náhuatl existía este sonido de por eso era México bien lo mismo el sonido náhuatl que era un solo sonido los misioneros pues lo transcriben con TL nosotros podemos pronunciar fácilmente Atlante Atlántico Tlalpan etcétera pero vean la dificultad que les cuesta a los españoles que tienen que decir o el Aleti Atlántico y además si la vean distinto porque nosotros si la veamos Atlántico y ellos si la vean Atlántico de modo que son estas pequeñas diferencias lo mismo esto es interesante recibimos del náhuatl una partícula ley que nos sirve para exhortar órale córrele este ley que le ha roto la cabeza a muchos gramáticos del español porque dicen de dónde voy a explicar que aquí se trata de un pronombre de complemento indirecto pues es que no lo es hay una exhortación náhuatl que es ashkalli y qué quiere decir eso apúrate órale hazlo etcétera entonces este ashkalli fácilmente evoluciona a ashkalli todavía muchos pueblos en México dicen ashkalli y de allí pues agarramos el mismo camino y córrele ándale apúrale etcétera esa es otra pequeña herencia y una última que es el sufijo para crear gentilicios eco eca teposteco cholulteca etcétera que son es la forma de hacer gentilicios en náhuatl es muy bonita por ejemplo lo que hicieron para castellano cuando ellos oían castellano formaron un adjetivo castil castilan y luego para para los que hablaban castellano les decían castiltecas podríamos seguir llamándolos igual bien pero realmente desde el punto de vista de la gramática no hubo mucha más influencia debido a la radical diferencia entre ambas lenguas si la hubo y eso es algo que todavía estamos por entender en cuanto a la dimensión semántica del náhuatl es decir qué es lo que están significando y esta capacidad de significar que no se manifiesten palabras ha penetrado en nuestro español y no nos damos cuenta pero por supuesto es una de las partes más difíciles de investigar porque tenemos que hacer mucha interpretación ahora claro tenemos muchísimas palabras y traje unos cuantos ejemplos decía yo se enfrentan a acontecimientos nuevos no saben qué son por lo tanto sacan sus propias fuerzas para nombrarlos ven un caballo no hay caballos en el continente americano el animal más parecido al caballo es el venado y entonces al caballo le llaman mazatl de modo que para decir un potro dicen mazaconetl o sea un venado joven conetl quiere decir pequeño el burro que tampoco lo conocían allí hacen un híbrido un burrito lo mismo en cuanto a el vino tinto que empiezan por llamarlo tlapalvino es otro híbrido es decir vino de color y por eso el origen de nuestras tlapalerías es porque ahí se vendían colores anilinas bien sihuatl que quiere decir hembra y entonces para hablar de la yegua pues tendrá que ser sihuamatzatl o sea venado hembra pero luego hacen el híbrido sihuacabalo y el potro cahualloconetl y esto ya nos da un indicio de cómo empieza esta construcción de híbridos conforme va avanzando la colonización de la oveja y eso también es muy interesante no se les ocurre nombrarla por cómo se ve o por cómo bala sino que la nombran por su pelo y entonces la llaman ichcatl ichcatl viene de ichtli que quiere decir fibra en particular la del maguey más tarde optaron por llamarla ichcatomitl fibra de oveja al guajolote ya sabemos había una palabra náhuatl para todas las aves que era totollin y entonces a la gallina la llaman sihuatotollin o sea ave hembra al gallo castillantotollin ave castellana también el huesholotl que después dará lugar a nuestro guajolote y otra parte que es intrigante en el vocabulario de Molina náhuatl español español náhuatl que les recomiendo es el mejor diccionario que se ha escrito sobre la lengua náhuatl hasta la fecha que dice también se le llamaba al gallo tlaquequetzani la traducción literal de tlaquequetzani es un gallo que pisa a la gallina quienes tengan algún antecedente rural saben lo que quiere decir pisar ajá entonces así lo apunta Molina yo creo que lo que había hecho Molina en su diccionario era que les estaba ofreciendo a los franciscanos de su orden para la evangelización maneras posibles de decir náhuatl no nombres precisamente sino si te ves en la necesidad de decir esto mira puedes decirlo así o así o así y una de ellas es tlaquequetzani también claro adaptaron palabras del español al náhuatl como era de esperarse si los conquistadores ya llevaban 17 años en las Antillas habían asimilado muchos antillanismos procedentes de la lengua taína que forma parte del núcleo arawaco de la costa de Venezuela y Colombia y entonces trajeron lo que ya sabemos maíz tabaco canoa barbacoa cacique pero qué es lo que pasa con maíz que maíz desplaza por completo los nombres nahuas del maíz y las diferencias que hacían por ejemplo a la planta en cuanto tal la llamaban tlayolli pero la mazorca cuando está curada y seca elotl de ahí nuestro elote la mazorca cuando está creciendo xilotl y también el jilotear de los campesinos cuando empieza a despuntar la mazorca cuando se le han quitado los granos olotl olotl olote el tabaco que también se usaba aquí pero tenía funciones religiosas sustituye por completo a pisilletl que es el nombre en agua del tabaco no digamos la cantidad de sustituciones en flora y fauna que me ve el doctor Sarucán diciendo cuidado hubo una enorme cantidad de sustituciones de nombres indígenas por nombres españoles pero lo que vino a crear fue una terrible polisemia en los nombres de las plantas y los animales de modo que si uno consulta el vocabulario de plantas mexicanas de Maximino Martínez de la UNAM resulta que digamos la misma planta tiene seis, siete, ocho, nueve nombres diferentes en diferentes lugares de México y luego además aplicación de nombres españoles a plantas o animales que no corresponden en absoluto a las a los que conocían en España unos cuantos ejemplos una flor cacaloxochitl no saben lo que es el cacaloxochitl en la región de Tepoztlando Plumeria rubra me preparé porque dije voy a estar con el doctor Sarucán voy a averiguar cuáles son los nombres científicos Plumeria rubra cacaloxochitl no es blanco por cierto es rojo pues sí pero en fin eso fue culpa de los científicos el cacaloxochitl en la región de Tepoztlán que es en donde vivo es lo que llaman flor de mayo no sé si en esta región la conozcan así luego otra que me es muy 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 curiosa que los españoles lo oyeron como viznaga pero resulta que nuestra viznaga es un cactus y la viznaga española es una especie de zanahoria de modo que de un nombre dicho en español respecto de estas zanahorias españolas a nuestras viznagas hay unas diferencias enormes y vamos a ver que a español se le ocurre hacer un jugo de viznaga bien lo mismo el caso de las tórtolas zenaida macroura que es en agua la cocotli y también en español mexicano cocotita que es la la tórtola la palomita cucú bien entonces claro conforme va avanzando la conquista los indios van cada vez aprendiendo más palabras del español y se les imponen por supuesto todas las que tenían que ver con la vida administrativa con la vida religiosa que en donde no había posibilidad de que ellos utilizaran sus propias fuerzas lingüísticas y por parte de los españoles naturalmente pues la adopción de muchas de estas palabras e incluso la adopción de maneras de comer en un libro muy bonito de Solange Alverro que publicó el Colegio de México que se llama Del Gachupín al Criollo o de cómo los españoles se volvieron mexicanos relata el caso de un prisionero en las mazmorras de la Inquisición en el siglo XVII que era un judaizante sincero que manda que le lleven de comer era un español y pide que le lleven claro vino pero también su pulquito zapotes camotes quelites etcétera ya habían incorporado la comida de los indios a su propia comida de modo que en contra de la idea que hay en México de que nuestros antepasados indios se quedaron pasmados ante la llegada de los conquistadores no, ellos actuaron trataron de hablar de esa gente mediante sus propios recursos y después claro empezaron a mezclarse y a contagiar a los mismos españoles lo que al fin y al cabo es parte de los hechos comunes en la historia de la humanidad creo que no me pasé bueno perdón muchas gracias aplausos bueno después de esta magnífica plática de Luis Fernando Lara vamos a pasar a la última intervención que es como habíamos dicho la de José Sarucán la cual pues es toda una defensa diríamos que él ha hecho a lo largo de muchísimos años en pro de que no se siga afectando el medio ambiente pero que va a empezar también desde aquellos momentos en que empieza ya a afectarse ese medio ambiente y que ya lleva varios siglos José gracias gracias Eduardo gracias a todos es lindísimo tener un salón así a ver la intervención que yo tuve con la gente de Conavio perdón a veces me da miedo morderlo fue el decir bueno vamos a reconstruir la vegetación en todo el recorrido de Cortés para llegar hasta Tenochtitl desde su llegada a la península a un lado el mar del Caribe hasta la subida para llegar a la nueva antigua Veracruz y después de ahí ir subiendo no hay una más adelante me están diciendo que no se oye ahí está bien ahora los micrófonos y yo no tenemos un report muy grande y aunque hay algunas dudas exactamente por dónde pasó pues tampoco es casi casi como para mí cada paso es tener una noción de los tipos de vegetación que existían en los lugares o también porque no todo era vegetación tal cual los campos agrícolas las milpas que se encontraban en el camino porque estaban pasando por lugares poblados y la gente tiene que comer y no van a comer otra cosa que no sea las numerosas plantas domesticadas que hay en este país que este este país es realmente la otra parte que no es tan bien conocida por todo el mundo pero que es igual o más importante que la otra biodiversidad bueno esto está narrado es un video creo que muy grato no hubo manera de que lo viéramos se hubiera llevado un rato además ojalá y haya alguna oportunidad va a estar en la página de Conavio lo pueden bajar y lo pueden ver con todo detalle y está en la descripción los tipos de vegetación las principales especies lo que se encontraba no solamente las plantas silvestres sino también de las zonas cultivadas básicamente la enorme variedad de milpas porque la milpa todos piensan que la milpa es la misma cosa la milpa son docenas de cosas en este país compuestas de forma diferente manejadas a veces de forma diferente y que pues han sido los ecosistemas creados por la humanidad y yo diría en buena medida por las mujeres porque fueron las descubridoras de las plantas domesticadas los tíos estaban metidos tratando de cazar mamutes y no todo el tiempo tenían mucho éxito especial pero lo que es muy interesante Eduardo y tú lo conoces es este sitio de atracción de mamutes para echárselos y ya una vez caídos entonces empezaron a destazarlos que ofrecían mucho menos peligro que un mamut que se venía encima de la gente que estaba por ahí hay mucho de eso que desconocemos y también el otro asunto que es que lo que se ha dicho aquí me generó tal cantidad de ideas que prácticamente yo no voy a hablar de lo que pensaba hablar porque hay un montón de temas el otro tema es que este país tenía caballos tenía dromedarios tenía una serie de bichos no hace tanto tiempo 10 mil años 10 mil años ya estábamos llenos de grupos étnicos en este país porque no hay memoria de eso porque no hay memoria debe haberla pero porque no la tenemos en el imaginario de la gente en el imaginario de la gente no me regañen porque estaban estaban aquí deben haberse usado deben haberse utilizado como bestias de cargo o de comida o de lo que sea para un montón de cosas pero este es un capítulo así como si todos los bichos prehistóricos eran de otros lugares y no de este país y ahí les recomiendo que entren en la página de Conavi vean el bellísimo póster que hay sobre todo lo que teníamos hace unos 10 mil años y los lugares donde fueron encontrados no es nada más imaginación del diseñador es que son colecciones concretas de esto no, está bien es que no se oye bueno, yo oigo perfectamente o sea, no me muevo no muevo la cara no hay que voltear es que no se oye nada sí, sí, sí más cerca toma esta ya, basta mil perdones estas cosas tan direccionales no son tan buenas bueno hay una enorme cantidad de cosas yo quisiera tocar en lugar de pues no poder narrarles no les voy a narrar un video porque es una tontera ojalá y lo puedan ver es puntualizar los fenómenos biológicos fundamentales que se dieron con la llegada de los españoles a América es la primera vez que una civilización desarrollada como la europea tenía un contacto con unas civilizaciones vivas funcionales pero lo hacía en una zona de una enorme diversidad biológica no era como ir a algunos lugares del sur de África o del norte de África o cosas de este tipo llegaron a quizá la zona de mayor diversidad biológica del planeta que fue desde luego México Mesoamérica pero también los Andes y la parte de los países andinos Colombia Perú etcétera que juntan la mayor diversidad biológica del planeta no tenían manera de saber esto pero es que la consecuencia de esto es lo que yo no los critico porque no tenían a un conavio que les ayudara en este tiempo a saber qué diablos había ni siquiera en sus países después tenían una noción pero muy limitada sino al hecho de que llegaban a otro fenómeno biológico muy importante y es que la diversidad cultural es un resultado directo de la diversidad biológica en todo el mundo absolutamente y esta diversidad cultural era producto justamente de la interacción entre entre todos los grupos étnicos y su diversidad biológica que era en un país tan enormemente diverso como este yo calculo que por kilómetro cuadrado probablemente México es el país más diverso ecológicamente del mundo China es un más que nosotros pero China es cinco veces más grande que México ese es otro fenómeno biológico de enorme interés que tuvo consecuencias muy importantes porque esas culturas se desarrollan con el uso de los recursos naturales que tienen a la mano porque es lo que les da comida es lo que les da fibras es lo que les da con qué vestirse con qué construir con calentar sus comidas etc y esto es yo creo que una parte enormemente importante que está en la raíz un poco de lo que decía Eduardo de la consecuencia de estos fenómenos y yo no cargo culpas aquí a los conquistadores a los españoles simplemente una ignorancia del tiempo como seguramente habrá una ignorancia del tiempo dentro de unos 50 o 60 años de la posibilidad de salir al espacio y no teníamos ni idea y cosas de este tipo este es un punto muy importante porque ciertamente los tres siglos de colonización española y los siguientes dos siglos de voy a llamar Mexican Rule ¿no? ya era el asunto realmente ignoraron no el hecho de que no tenían una institución que les dijera cuánta diversidad biológica había sino el hecho del conocimiento en los grupos étnicos de esa biodiversidad porque se les hacía a un lado quienes dictaban por dónde se iba toda la producción alimentaria eran los conquistadores y después de los conquistadores los que heredaron la posibilidad de dirigir al país y controlarlo con mucha ignorancia y hemos llegado a un punto ahora en el que estamos confrontados con dos posibilidades seguir haciendo tonterías en algunos casos o usar la información que tenemos científica en las manos y étnica en los pueblos para poder unirlos y trabajar yo creo que esta es una ocasión verdaderamente excepcional teóricamente me gustaría mucho que fuera así de renovación de estas culturas y de este conocimiento de uso de entenderlo bien de explicarlo pero hacerlo con ellos no con los especialistas que van a darles lecciones de qué es lo que han hecho ellos que conocen también y yo pienso cada vez que alguien va a un grupo de estos lo que deben estar pensando pobre idiota pues esto ya lo sabemos ¿no? ¿qué nos está diciendo de nuevo? la cosa es ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿cómo nos ayudan a hacer las cosas de otras maneras? ¿cómo podemos realmente desarrollar nuestro conocimiento en otras áreas? yo pienso que esto es un elemento importantísimo hemos perdido una enorme cantidad de ecosistemas iba yo a pasar una imagen pero se las puedo contar es una gráfica que habla que habla que habla de los estados que han conservado mejor sus ecosistemas hasta los que lo están haciendo más mal ¿sí? y hay tres grupos básicamente los que lo están haciendo razonablemente bien los que lo están haciendo medio-medio y los que lo están haciendo muy mal ¿saben qué dos estados son los peores conservadores de su diversidad biológica? uno es chiquito y no tenía mucha diversidad biológica y es la escala el otro es grandote enorme era el tercero más rico del país en diversidad biológica es Veracruz cuando vemos nuestros datos y luego ve las consecuencias de cómo está la gente en esos estados empezamos a darnos cuenta de lo que significa el haber deteriorado perdido expoliado esos ecosistemas silvestres y tampoco es esta cantinela de que bueno si la biodiversidad está en donde está mejor conservada está en los lugares donde pues hay los grupos culturales se los están echando porque no tienen conocimientos algunos de los mejor conservados son Oaxaca son Chiapas Campeche partes de Yucatán ¿por qué? porque ha habido culturas ahí que han podido retraerse de toda esta vorágine de vamos a cambiar los dos para producir alimentos porque es la producción de alimentos el elemento más importante en la modificación de esos ecosistemas se tienen que no queda de otro uno no puede plantar maíz debajo de una selva ni puede plantar plantar trigo debajo de un bosque hay que quitarlo hay que modificarlo hay que generar estos ecosistemas nuevos creados llamados milpas que se pueden usar muy bien claro a lo largo de todo esto no me quiero es muy complicado porque también hay un fenómeno demográfico no es lo mismo mantener ciertos ritmos de producción agrícola con ciertos sistemas agrícolas cuando hay 8, 10, 15, 20 millones de personas en el país a cuando tenemos 120 eso es uno tampoco es que los es que los mecanismos de producción agrícola no son nacidos del conocimiento de los ecosistemas son impuestos de pues de modas de lugares donde los agrónomos van a a entrenarse son los Estados Unidos básicamente en lugares donde estas cosas sí se pueden hacer muy bien porque son suelos profundos después de las glaciaciones ahí se puede arar lo que sea no pasa nada no pasa nada no es cierto pero pasan muchas cosas pero no hay el deterioro tan serio como lo hay en otras partes México no es un país agrícola claro gracias y cada que digo esto y hay agrónomos me quedan viendo muy feo pero nos han tomado el pelo con que México es un país agrícola sí desde luego que lo es de cierta manera no es un país agrícola a la Valle del Yaqui es un país agrícola de pequeños productores que generan la mayor parte de la alimentación de este país hay un estudio de la FAO y esto lo comento para que no piensen que es una cuestión exclusiva de México en el que está la FAO el organismo de Naciones Unidas para la alimentación los sistemas que producen la mayor cantidad de alimento en el mundo son los sistemas familiares ¿qué quieren decir los sistemas familiares? pues que nosotros llamamos los sistemas campesinos de una hectárea dos hectáreas y esos producen la mayor parte de la alimentación del mundo no la otra agricultura que es la que nos tratan de poner en frente pero aunque me vaya ahí el video no tiene que ver con eso específicamente pero las consecuencias de cómo hemos hecho mal esas cosas es lo que nos deja con una pérdida gigantesca de esa vegetación original de esos ecosistemas originales que había eso no quiere decir que los mayas y los zapotecos y los toltecas eran perfectos y hacían las cosas bien hacían tonteras también y cuando las hacían grandes tenían consecuencias y seguramente algunas hambrunas deben haber sido consecuencias de esto aquí voy y es que si unimos la diversidad biológica la cultura y le metemos el elemento de alimentación aquí tenemos el resultado de la hibridación más importante entre la cultura europea española básicamente y la mexicana y la gastronomía mexicana es quizá el cementante cultural más grande de este país reconocido además por su importancia y en todos lados la comida es el elemento cultural más importante después de la lengua punto y ahí realmente es donde tenemos una oportunidad fenomenal la comida que es tan reconocida en nuestro país no es originaria toda antes de los españoles es una hibridación es una hibridación felicísima en la que yo no conozco si hubo guerras de castas y guerras de cosas para que la gente fuera desarrollando la gastronomía local en las diferentes regiones del país fue algo que se dio naturalmente que la gente absorbió que la produjo en alimentos y que constituyen ese cementante enorme de este país yo lo que propongo al final en ese video es por qué nos fijamos ahí como el elemento que hay que valorar realmente porque si valoramos la gastronomía mexicana valoramos los ingredientes con los que se hace la gastronomía mexicana y al valorar los ingredientes con los que se hace la gastronomía mexicana perdón lo que estamos haciendo es darle negocio y mantenimiento económico a la población que está trabajando en esto en este momento yo lo he dicho esto varias veces a lo mejor algunos lo han oído pero me encanta hacer la pregunta porque casi nadie sabe cómo contestarla cuántas especies no cuántas especies no cuántas razas nativas de maíz están siendo cultivadas hoy hoy no hace 15 años no hace 150 años no hace 400 años hoy en México perdón usted ya vio los datos en Conabia son 61 62 variedades nativas cuántas conocen el mercado 3 4 en algunos lugares pero para una así el hecho es que lo que quiero subrayar aquí atrás es que estas razas de maíz no se producen por algún organismo mágico que subsidia a los agricultores lo hacen lo hacen los campesinos con su esfuerzo con su valoración de lo que están haciendo y con una visión muy clara de por qué quieren hacer esto ese conocimiento es el que tenemos que ganar es el conocimiento que hay que valorar y lo mismo les digo de lo mismo les puedo decir del maíz les puedo decir del tomate y del chile las calabazas y los frijoles todo lo que quieran si no valoramos nosotros la comida mexicana nadie lo va a hacer no lo van a hacer los turistas porque bueno esto cambia y luego les pica el chile y además algunas de las comunidades que hacen mexicanas con chiles de plástico pues ya son realmente horribles esto es algo que nosotros podemos hacer nosotros sociedad mexicana no nada más una porción que estudie estas cosas o que trabajen estas cosas en el campo porque comemos todos los días y a lo mejor que va a haber que empezar y con esto al cabo porque ya veo a Eduardo con una cara muy seria este empezamos a pensar desde cómo le hacemos para que las señoras que tienen que cuidar hijos que tienen que trabajar tienen un marido tienen casa hay que atenderla y además tienen que cocinar cocina mexicana complicada en muchos casos cómo le empezamos a hacer para producir en cocinas adecuadas fáciles de procesar comida mexicana en serio bien hecha que se pueda meter a un horno de microondas aplicarle dos o tres cosas y tener la comida yo sé pero cuántas horas está dispuesta de hacer un mole negro bueno este qué quiero decir con esto que no hemos hecho el esfuerzo como si se ha hecho en otras partes del mundo de generar comida industrializada que la podemos comprar por todos lados que no sabe nada y que produce un montón de problemas de salud acaba de salir un estudio y con esto termino para redondear el punto porque realmente es muy importante de una revista médica la más importante de Gran Bretaña que se llama The Lancet en el que lo que sacan es no hay forma de seguir alimentándonos de manera sustentable con las dietas que estamos adquiriendo en todo el mundo no hay forma desde el punto de vista de salud humana y desde el punto de vista de salud ambiental y caray tenemos esto aquí y los modelos de comida que dan son idénticos a una dieta mexicana o muy variada vamos aprendiendo a hacerlo bien gracias bueno pues han ustedes escuchado en el orden que nos fuimos presentando a un arqueólogo un literato un filólogo y un biólogo que ha sabido defender a la Conavio y que afortunadamente todavía esa institución sigue en pie así que bien antes de entrar a las preguntas y quizá respuestas voy a dar un pequeño anuncio toda esta mesa ha sido grabada y pueden consultarla en el canal de youtube del colegio nacional por otro lado ya cuando salgan también tenemos a la venta y hay un stand especial del colegio nacional en el cual pueden adquirir toda una serie de libros de los miembros del colegio y salió una serie de opúsculos las cuales son muy baratos se venden en 30 pesos o sea y allí van a poder ver por ejemplo de los que hemos estado aquí van a poder ahí adquirirlos hay de Miguel León Portilla hay una introducción espléndida de Javier García Degos sobre Reyes en fin que a ese precio pues nos recuerdan aquellos CEP 70 que se vendían en las esquinas entonces pues les comento para que adquieran el suyo 30 pesos confirma ya valen 100 pero no este entonces abrimos a preguntas quienes quieren hay allá Javier García Diego precisamente lo estoy mencionando ahí está es miembro también del colegio nacional Javier no voy a promover mi libro es un comentario a lo que dijo Pepe Sarucán Pepe decías mientras los hombres iban a cazar mamutes las mujeres domesticaron algunas plantas en esta región el descubrimiento de Tepexpan fue de 1947 Eduardo lo sabe mejor que yo en ese entonces se dijo que eran restos de mamut y del hombre de Tepexpan más recientemente hemos descubierto que el hombre de Tepexpan era una mujer como de unos 20 años de edad gracias a ver aquí luego allá luego en fin vamos a ir son dos preguntas si nos recuerdan por favor dónde está sepultado Hernán Cortés o sus restos y preguntarles el próximo año con lo de la noche triste y en el 2021 con lo de la caída de Tenochtitlán saber si el Colegio Nacional tiene previsto alguna serie de conferencias relacionadas con esto bueno conferencias siempre tenemos series a lo largo de todo el año seguramente se harán algunas de ellas y en cuanto a lo de Hernán Cortés pues está en el hospital de Jesús que está a un ladito de lo que es Pino Suárez y Salvador por ahí entonces se supone que ahí está había una persona allá atrás sí que se ponga de pie gracias me gustaría realizarle dos pequeñas preguntitas a Luis Fernando Lara considera que en las escuelas elementales ¿se es instruido el lenguaje de manera hasta cierto punto rigurosa como se enseña la lingüística de manera de la lingüística? en las escuelas mexicanas es un desastre la educación de la lengua en nuestras escuelas y es un desastre porque lo que hasta la fecha no entienden es que haya una hora de español como hay una hora de matemáticas y una hora de ciencias sociales la lengua está en todas partes entonces la lengua se tiene que ir educando en todo momento y eso nunca lo han querido entender y luego naturalmente según las edades de los niños un niño hasta comenzar cuarto año de primaria lo que debería uno enseñarle es a jugar con la lengua a base de también a base de poemas de trabalenguas etcétera y después ya a partir de cuarto o quinto año irlos introduciendo a una reflexión sobre la lengua pero sobre todo todos los maestros tendrían que estar educándola y la otra sería si en algún momento pudiera identificar algunos elementos que fueran necesarios para que en las escuelas quizás lo más importante serían las normales o muchos de nosotros quizás en las facultades nos enseñaran de manera con esta rigurosidad lingüística qué elementos pudieran ser no sé no sé si me expliqué creo que sí pero no es tanto que haga falta rigor hace falta imaginación es decir yo no veo por qué tengamos que enseñar lingüística forzosamente en las escuelas normales que es una ciencia relativamente complicada lo que hay que enseñar es el modo de ver de un lingüista la lengua y eso no requiere gran rigor requiere imaginación requiere sensibilidad y claro que es lo más difícil de educar por supuesto pero como decía el doctor Sarucán a propósito de nuestras tradiciones de cultivo y de alimenticias tenemos en el fondo de todas nuestras sociedades una rica herencia de relatos de canciones de poemas etcétera lo que tenemos que hacer es sacar esa herencia a flote para que los maestros y después los niños empiecen a gozar de su lengua porque tal como le enseñan ahora es absolutamente restrictiva no digamos rigurosa restrictiva esto está mal dicho esto está mal dicho tú no digas esto etcétera no de ninguna manera gracias a ver algo más con la lengua para a ver aquí yo más bien como una reflexión de lo que dijo el doctor Saru Khan de la comida mexicana que sería padrísimo como que tuviéramos una comida instantánea mexicana para las madres que trabajamos lista para hacer o muy rápida de hacer lo que pasa es que para mí la comida mexicana nunca está terminada hasta que te la comes porque cada quien le da como un como algo muy personal alguien le pone salsa alguien le pone cebolla pero la comida mexicana hasta que la metes a tu boca ya está preparada siempre le queda algo pues le está usted hablando a alguien que cocina entonces y que le gusta no puedo estar más de acuerdo pero la realidad de la vida diaria y la malísima organización que tenemos en países como el nuestro que simplemente son anti voy a decir antifeministas no es la palabra pero que no facilitan el que las mujeres puedan tener esas funciones adecuadamente es porque viene a lo mejor es alguna manera otra de hacerlo pero lo que necesitamos es esa comida mexicana con los ingredientes mexicanos no con cosas cultivadas en otros lados que no saben a nada y que realmente tenemos que valorar porque quienes producen esas cosas son quienes han mantenido toda la diversidad genética de todo lo que estamos comiendo en este momento y ni siquiera los pelamos el servicio evolutivo que esta gente nos ha dado es impagable para México y para cualquier otra parte porque los mismos grupos existen en otras partes del mundo nadie reconoce eso nadie valora eso y la única manera de valorarlo es con el uso serio y la protección seria de la sociedad que consume esos alimentos a ver por acá habían pedido es con respecto a la lengua porque actualmente debido al desarrollo de las ciencias modernas nosotros desconocemos totalmente los nombres conforme se desarrollan nuevas tecnologías no tenemos en el español nombres para esas nuevas tecnologías ahí que está pasando es decir en un momento dado el español se está quedando atrás porque ahora con todo eso de las redes sociales y todos los Facebook y los Whatsapps y todo eso los Bluetooth que son palabras que incluso son antiguas pero nosotros del español no estamos dando nada porque no desarrollamos y no tenemos tecnología ni ciencia no sé ahí como hacia dónde tiende si es verdad yo creo que es uno de los problemas graves de la lengua española la mayor parte de la ciencia hoy se publica en inglés y yo siempre digo bueno es que hay diferencias un astrónomo está observando fenómenos universales y necesita comunicar estos fenómenos al resto del mundo y además son fenómenos que se ven que digamos son interesantes desde cualquier país del mundo por lo tanto no es raro que les convenga publicar en inglés pues porque de esa manera les entienden la mayor parte en el campo de las ciencias sociales y las humanidades no es así porque las ciencias sociales y humanidades tratan sobre fenómenos particulares que son fenómenos de cultura y entonces claro en el momento en que uno se ve forzado a escribir en inglés resulta que tiene que o forzar su propia lengua hacer la que parezca inglés o buscar una manera de decir las cosas en inglés que incluso en inglés nadie diría que así se dice entonces eso crea un problema particular de ahí que también muchos que se dedican a ciencias sociales sobre todo desde que tenemos encima el sistema nacional de investigadores están forzados a publicar en inglés es muy grave yo insisto a los científicos en que trabajen doble lo siento que hagan sus artículos en inglés me parece perfecto pero que hagan una versión de su artículo en español para conservar esta cultura porque para mí la ciencia es la avanzada de la cultura entonces que hagan trabajo doble o si no que acudan a los traductores en México tenemos muy buenas escuelas de traductores y les cae muy bien el trabajo de tal manera que la comunicación de la ciencia se pueda seguir haciendo en español que ya no podremos sería absurdo cambiar mucho vocabulario científico que ahora circula fácilmente en español digo en inglés no es tanto problema el anglicismo palabra por palabra no es el problema el problema es empezar a pensar solo en inglés ese es el verdadero problema y yo si haría una campaña desde hace mucho para convencer a los científicos de que hagan dos trabajos perdón muy brevemente yo añadiría una tarea más a los científicos no es que lo traduzcan en español es que lo traduzcan al entendimiento de la gente que no es experta que lo comuniquen de manera tal que la gente pueda entender que diablos hizo cuatro años de investigación de que sirve no, no de que sirve que significa que entendemos mejor con lo que se ha hecho y esto no se hace ni en este país ni en muchos otros países y es una tarea que creo que dadas las circunstancias que tenemos del desarrollo social de la comunicación de la información o lo hacen los científicos los investigadores porque no me gusta la cosa de científicos porque los investigadores en las áreas de ciencias sociales o en economía o en historia generan conceptos e informaciones tan complicadas y tan nuevas y tan importantes como un físico o como un químico todos los investigadores deberían o por lo menos una parte importante cumplir con la función de comunicar a la sociedad lo que están haciendo primero para que entiendan que porque se usa el dinero por eso y segundo para que lo hagan parte de su cultura bueno miren hay muchas manos pero hay pocos minutos y esta niña es la que nos corretea para corrernos entonces yo creo que un par de preguntas aguanta todavía el alto mando que dice bueno arráncate porque si no en lo que averiguan bueno este ha sido muy gratificante esta conferencia mi pregunta bueno reflexión y pregunta sería reflexión primero nosotros como mexicanos y general como hispanoamericanos somos una síntesis entre las dos culturas una síntesis que podemos verla ahorita tanto en nuestra lengua en nuestra arqueología nuestro pasado histórico nuestra comida nuestra gastronomía nuestro todo lo que tiene que ver con las plantas en todo podemos encontrar esa síntesis de las dos culturas mi pregunta sería cuál es el papel o cuál sería la tarea del mexicano del siglo XXI para poder entender la conquista de México pero sin caer en esas amenazas que son los dos polos que es por un lado la leyenda negra por otro lado la leyenda rosa por un lado el indigenismo por otro lado el hispanismo los diferentes puntos opuestos que hay cómo podemos entenderla como mexicanos sin caer en los extremos y ser de manera más una manera más objetiva y razonable como mexicanos y parte de las dos culturas que somos muchas gracias José Salucana no no porque no me han preguntado afortunadamente bueno mira ese es un tema muy importante porque ya lo comentaban Juan Villoro ya lo comentaba también Luis Fernando como en un momento dado y sobre todo en el siglo XIX se presentaban corrientes indigenistas españolistas en fin muy muy fuertes yo creo que una de las metas de estos estas efemérides que ahora ocurren de 500 años etcétera hay que recordarlo hay que conmemorarlo este precisamente nos lleva a que se planteen toda una serie de cosas que se desmitifiquen muchos puntos que se han dado en la historia en general de la colonia de lo actual de lo prehispánico etcétera o sea ver realmente cómo ocurrieron los hechos hasta donde el dato lo permita verdad para poder ir digamos ajustando ya lo que es nuestra historia de lo contrario vamos a seguir como usted dice correctamente en estos aspectos verdad bueno y todavía en el siglo XX cuando sacan los restos de Cortés del hospital de Jesús pues a los años dos años ya estaban encontrando los de Cuauhtémoc en Dishcateo para lo cual era falso entonces hay que no es guerra de huesos no es bueno huesos políticos puede ser pero pero no en la historia la historia es otra cosa y digo historia desde la lo que llamamos mal prehistoria hasta el momento actual entonces creo que también dentro de los deberes que tiene el investigador ya sea como yo siempre digo de las ramas duras o de las ramas un poco más flojonas flojonas en el sentido bueno ya José nos apoyó muy bien no de las reblandecidas es como yo digo las duras y las reblandecidas pero creo que en general esa es una de las cosas que debe también jugar un papel por eso el colegio nacional siempre siempre en esta en este aspecto plural pues trata de traer estos temas a colación para que diversas especialidades estén presentes opinen y vean sobre esto es importantísimo también los invito ya para terminar porque a que vayan a diferentes participaciones que va a haber García Diego junto con José María Muria van a ver todo lo de la cartilla moral de que publicó el colegio nacional y con los comentarios de García Diego va a haber otras presentaciones el teatro náhuatl de Miguel León Portilla va a haber en fin muchas otras más entonces ahí están los programas los invitamos y pues muchas gracias por su presencia he dicho anda le te hiciste mira ya ya sacó otra vez el loco de Paco Ignacio ya sacó esto ay salúdalo si no no entonces para huichillo pues esto es bueno rapaz empezamos con ella muchas gracias